Tienen que ajustar el gorro de modo que... ¡Hahahaha! ¡Gracias a todos y el mundo de la celebración de la Hallowas Ede! ¡Suscríbete a nosotros con tu presentación! ¡Suscríbete a nadie más o menos que rompí mi vida! ¡Hahahaha! ¡H ietspptoso y sin nearly zoals nada! ¡Lava la lluvia paga! ¡Los dá佈! ¡H cinematic babácho! ¡Suscríbete a Likewise! ¡No estamos terminados de hacer entretenimiento! ¡Vad athleticiche! ¡Hay de ser más alborno aquí esta noche! More than enough to turn this hugely happy place into something a bit more fiendishly fun. Be patient, and I'm sure you'll meet all sorts of villainous friends. Now that the castle has succumbed to our dark magic, we may finally enjoy ourselves. But please do enjoy yourselves as much as possible, except for the pretty ones. For you, I have a special celebration in mind. It's Halloween, it's Halloween, celebrate it's Halloween. Halloween, it's Halloween. Halloween! I'm so glad you're all here. During this time of year, one must think only nefarious thoughts in order to cast just spares. It's good. Everyone's waiting. It is I, Jafar. I'm sure you won't dream of slothily fun without me. Trick or treat. Amusing. ¿No? ¡Oh, creo que así! ¡No, no, no! ¡A vernal, eterno! ¡Los fernos se me sigan! ¡A vernal! ¡Vamos ahora! ¡No seas mal! ¡Todos están esperando! ¡Vamos a llorar a plunder con poder y con poder! ¡Vamos a llorar a la parte del interior! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!